¡Fuerte apache! ¡Barrio Rocho! ¡Ja ja! ¡Bien Rocho! ¡Bien Rocho! ¡Bien Rocho! ¡Fuerte apache! ¡Ciudadela! ¡Nada que ver con la favela! ¡Somos los gánteres! ¡Rompiendo esquema! ¡Quema! ¡Rompiendo esquema! ¡Todo fuerte apache! ¡Levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el piso aquí! ¡Qué nombre a mi barrio! ¡Todo fuerte apache! ¡Levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el piso aquí! ¡Qué nombre a mi barrio! ¡Te voy a decir! ¡Qué, qué! ¡Porque somos los gánteres! ¡Estamos contra de los trancos! ¡También de los traficantes! ¡Te lo escribo como yo quiero! ¡Soy gato y monobloquero! ¡Todo talento de barrio! ¡Y los tuyos fantasmeos! ¡Hablas mucho de mi barrio! ¡Pero acá yo no te veo! ¡Vos sos gato en Fuertapache! ¡También en Puerta de Hierro! ¡Y no aguantas con las manos! ¡Mucho menos con los fierros! ¡Se pasaron de piola! ¡Y puse fecha pa' su entierro! ¡A mi barrio regalaste! ¡Y mi estilo agrandaste! ¡¿Cómo querés que te hables?! ¡Guacho! ¡Si te re empachaste! ¡La zorriste de perverso improvisando con un beso! ¡Esto no lo hago por la gloria! ¡Lo hago por un barrio entero! ¡Acá estás sobre la mesa! ¡Esto es Ciudadela! ¡Vengo de Fuertapache! ¡Cumbiero negro y cabeza! ¡Ester es que Tinelli te llamo para patinando! ¡Porque vio en la tiraera! ¡Por un sueño estás cantando! ¡Ele llegar a ser cantante solo hablando boludeces! ¡Y vos te diste cuenta! ¡Lo del barrio siempre vence! ¡Mamálo como quiera! ¡Fuertapache o la favela! ¡Acá se vibran los tiros mientras ves telenovelas! ¡Todo Fuertapache levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el pichajil que nombró Vival! ¡Todo Fuertapache levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el pichajil que nombró Vival! ¡La boqueaste Daniel! ¡Porque nadie se animaba! ¡Aprovechaste la vuelta! ¡Para saltar a la fama! ¡Maguya de lejos! ¡Que la tumba te depara! ¡Así lamento que valga! ¡Para que no te matara! ¡Como el Chetinelli lo olvido a mirar! ¡Como yo te tiro! ¡Vos sogando a todos lados! ¡Raperito no improviso! ¡Suegase su cameja! ¡Yo te hago la gente y dama! ¡No quieras responderme! ¡Me conoces! ¡Soy el nico! ¡Que! 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 ¡Me conoces! ¡Soy el nico! ¡Gomita! ¡El Alessi! ¡Y el Messi! ¡El Eje! ¡Todo Fuertapache levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el pichajil que nombró a mi barrio! ¡Todo Fuertapache levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el pichajil que nombró a mi barrio! ¡Cerca de mi barrio te saqué la bicicleta! ¡Poniste otra vez! ¡Y te fuiste sin camioneta! ¡Y como sos un personaje! ¡Hoy se termina tu viaje! ¡En avioneta vos volaste! ¡En Fuertapache te estrellaste! ¡¿Qué? ¡En Fuertapache te estrellaste! ¡¿Qué? ¡En Fuertapache te estrellaste! ¡Te estrellaste! ¡En Fuertapache te estrellaste! ¡Y si andanés! ¡¿Qué sos?! ¡Decime si te gustó! ¡Ya todos nos conocen! ¡Somos los gantes bolos! ¡Ya te la diste de viola! ¡A que sí! ¡A que no! ¡Pero estos cuatro minutos la vas a chupar con flow! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vas a chupar con flow! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vas a chupar con flow! ¡Ja ja! ¡A ver con este Apache! ¡Somos los gantes! ¡Ey guacho! ¡No bardeaste a un grupo! ¡Bardeaste a toda la gente de mi pueblo! ¡Por eso este tema no lo escriben los gantes! ¡Lo escribió un barrio entero! ¡Un barrio entero! ¿Y qué pensaste que ibas a ganar? ¡Ponista! ¿Y qué pensaste que me iba a callar? ¿Y qué pensaste que ibas a zafar? ¡Acá no manda marinero, manda capital! ¡Así que todo es fuerte Apache levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el piso aquí! ¡Que no nos da mi barrio! ¡Todo es fuerte Apache levantando bien las manos! ¡Poniendo bien el piso aquí! ¡Que no nos da mi barrio! ¡Que no nos da mi barrio! ¡Que no nos da mi barrio! Gracias por ver el video